¡Aquí está! El sensor, el celular, con no. A ver, a ver, quítate. A ver, ¿qué es ahí? Venga, miro. ¿Ven a ser chicharote? No, no tengo. ¡No, no tengo! El chavo, todos, miro se van muy bien. ¿Todos, miro, se fijó, ¿qué ves? ¿Qué te parece? ¿Por eso qué? ¡No, no hay nada! ¡Vente aquí! ¡No, no hay nada! Acállense abajo, boca abajo, putos, acállense boca abajo Los quiero boca abajo a todos, quiero todos a boca abajo Los quiero boca abajo, puto de su puta madre Los quiero boca abajo, puto, boca abajo Vamos a meter un pichotro, mano Vamos a meter un pichotro, mano Vamos a meter un pichotro, puto, boca abajo Vamos a meter un pichotro Vamos a meter un pichotro